Cuando la gente está enferma o tiene alguna herida, acude con los médicos buscando alivio y bienestar, lamentablemente para una niña de Argentina. Lo único que encontró fue la muerte. Todo comenzó el pasado viernes 8 de febrero, Luna Disseire. De 5 años fue llevada por su madre Milena Anabel López, de 23 años, al Hospital Municipal San José de Capilla del Señor alrededor de las 10 de la mañana, esto porque la niña presentaba fiebre y dolor en las piernas. En esta primera visita el doctor que la diagnosticó indicó que se trataba solamente de una esinobitis viral que causa inflamación de las membranas en las articulaciones pero que no era mortal, por lo que el médico se limitó a recetarle ibuprofeno y a darla de alta. Sin embargo la fiebre constante y los dolores fuertes no paraban, por lo que al día siguiente la mujer volvió a llevar a su hija al mismo hospital donde fue atendida esta... vez por un doctor distinto que, en esta ocasión, le mandó a hacer análisis de sangre y orina, sin embargo... Nuevamente se le dio el mismo diagnóstico y fue dada de alta. Pero Luna no mostraba mejoría, al contrario, cada momento que pasaba la niña empeoraba, así que ese mismo día por tercera vez fue llevada al hospital con la... madre exigiendo que su hija fuera internada y tratada con seriedad, pero en el hospital sólo optaron por administrarle un... calmante y ponerle un suero y, efectivamente, darla de alta una vez más. Finalmente y por desgracia Luna fue llevada... por cuarta y última vez en la madrugada del domingo 10 de febrero al hospital en un estado muy agrave. Sus extremidades se encontraban completamente frías, se le dificultaba respirar y sus piernas estaban moradas. Ya en estas condiciones, a pesar de los esfuerzos de los médicos, era imposible salvarla. Luna de cinco años falleció por negligencia médica. Sus familiares... denuncian mala praxis y exigen justicia. El abogado de la familia indicó que los médicos del hospital habían diagnosticado sinovitis... viral cuando era bacteriana, se esperan los resultados de la autopsia para confirmar esta afirmación y así proceder en contra... del hospital municipal de San José. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar de la madre de... Luna, con información de Trompe, ahora noticias y Antena 3 imágenes. Para Buenos Aires, Antena 3 anímate a comentar. Queremos... saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!